¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy mi Sergio Rodríguez y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo mi mejor racha hasta ahora de la temporada número 2 de Fall Guys El otro día nos hicimos 7 victorias seguidas, nos quedamos a 5 de igualar nuestro récord Y pues os quería traer esta racha ya que, bueno, me parece bastante tocha, la verdad, racha de 7 victorias Hace solamente 4 días que salió la temporada, 4 o 5 días Y está bastante bien, así que os dejo por aquí las partidas, está muy guapo el vídeo, así que nada, espero que disfrutéis muchísimo También salen un montón de pruebas nuevas, las cuales pues podéis aprender pues a pasaroslas más fácil y tal Porque ya tengo todos los trucos cogidos, todas las pruebas nuevas Igualmente me gustaría hacer un vídeo enseñando todos los trucos y cómo pasarse las pruebas nuevas, ¿vale? De la temporada número 2 más fácil y cómo ganarlas siempre Así que si queréis un vídeo así, quiero que reventéis el botón de like a muerte Y si veo que hay mucho apoyo, ¿vale? Subiré esta semana un recopilatorio de todas las pruebas nuevas de cómo clasificarse fácilmente Si no me seguís en Twitch y en otras redes sociales, seguidme que están abajo en la descripción Podéis suscribiros al canal de YouTube que estamos muy cerca del millón de suscriptores Estamos muy muy cerquita y si compartís el vídeo con vuestros amigos y se suscriben, pues mira, mejor que mejor En fin, gente, espero que os guste muchísimo, dejar un like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! Esta skin la tendrá poca gente Es una skin, bueno, es la última del paz, así que dudo que haya mucha gente con la skin, la verdad Eh, me acaban de empujar, bro Por cierto, hoy un amigo mío ha ganado una partida de Fall Guys Que ha jugado 7 rondas Eh, no había visto eso en mi vida, tío O sea, lo máximo que había visto yo eran 6 rondas Lo mínimo 2 rondas y lo máximo 6 Pues hoy un amigo mío ha ganado con... Bueno, un amigo mío, a ver, Aitorek, ¿sabéis quién es? Supongo Aitorek que jugó con nosotros el Twitch Rivals y lo ganamos Junto a Grefg y BuzzAttack Pues Aitorek ha ganado una partida de Fall Guys con 7 rondas, tío Rocky, gracias por los 3 meses con Prime, bienvenido Muchas gracias, Rocky Muchas, muchas gracias Lo que pasa es que no entiendo Qué pruebas tienen que tocar O sea, qué pruebas tienen que tocar en el juego para que llegue a 7, tío Si alguna vez ponen privadas y podemos elegir los mapas, molaría Poner todos los mapas que no muera nadie O sea, rollo, pareja perfecta, diversión en bloque Eh, lava escaladora, ¿sabes? Eh, ¿qué más? Puede haber O sea, poner mapas así, ¿sabes? En privadas, hacer algo así Y intentar aguantar la máxima ronda posible, ¿sabes? Antes de la final A ver, hay que pillar un aro normal Para pillar un aro normal tenemos que venir por aquí Saltamos aquí Y pillamos este Y ahora simplemente A ver, voy a pillar este Eh, no lo he pillado Vale, voy a ir a por el dorado Van a pillarlo, sí Bueno, voy a pillar normales Voy a pillar normales Pero se están saliendo todos los aros en medio, tío Los dorados Este de aquí lo pillo, este de aquí creo Tres Este es mío también A ver Lo pillo yo Eh Creo que llego Cinco Me queda uno O sea, el dorado es esto, ocho Ganamos con Con once aros Para mí Bueno, con diez, perdón Vale ¡Eh! No sé dónde hemos salido Pero me gusta Me gusta, me gusta lo que veo Vale, me gusta lo que veo Me gusta, me gusta mucho Incluso A ver si no estorban Nada, van a estorbar que flipan, ¿no? Ey, joder la paloma, tío Anda que ha tardado, ¿sabes? Eh, eh, eh Aparten Quiero camino libre Vale Vale De aquí a aquí De aquí a aquí Eh, no me... No se ha cogido, tío Vale Esto por aquí Eh, ese me Juanlu Gracias por los cuatro meses Muchas, muchas gracias Por el premio en cuatro meses, bro Yo creo que de aquí llego, ¿no? Puede ser, ¿no? Ok, o no llego A ver Eh, bueno Si saltas mejor, creo no La verdad Voy por aquí Que es más fácil, tío Vale Me encanta esta prueba, tío Creo que, o sea Esta prueba me encanta Pero me molaría Alguna vez Que me saliese Un intento Perfecto Nada más empezar Que salga adelante Y que pueda Avanzar a muerte, ¿sabes? Sin tener que quedarme detrás Por culpa de la gente O algo Me encantaría A ver Nos ponemos el... Las gafas repacheras Perfecto F ¿Me quedan con todo esto? Sí Vale Los de abajo Hay uno ahí Hay una paloma aquí Que no para de correr Eh, vale ¿Puedo llegar ahí al fondo? Creo que sí Creo que sí salto aquí Luego de aquí a aquí De aquí a aquí Ahora de aquí a aquí Y ahora aquí Perfecto Y ahora hay que ir Ahí tenemos a un cocodrilo Vale Este día muerto Tenemos todo eso de ahí Lo malo es que de ahí Ahí no podemos pasar Pero podemos dar la vuelta Quizá No sé Ahora veremos Esto por aquí Vale La clave va a ser Sí Para ganar esta partida Hay que matar a ese de ahí Para matar a este Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Se da cuenta rápido El tío ¿Puede ser que me haya quedado con más? ¿O qué? Puede ser ¿Eh? Sí Pues primera partida Primera victoria DG Tío Lo juro que Hexagonía se me da muy bien Yo con las cafas de sol La gente no sabe el truco De ponernos en las cafas de sol Para ganar esto Hostia Vale Vamos para abajo Son muchos Somos 12 Va a ser complicado esta partida Uy Este tío arriba Vale Vale Bien Vale Not bad Se ha quedado con mucho Ese tío Creo que me quedo en buena zona yo ¿Eh? Puede ser A ver si se pelean esos Creo que puedo llegar Si llego gano Si llego aquí gano Va a ser complicado Doble salto Increíble Es que estoy roto Estoy totalmente roto Queda uno Queda ese tío de ahí Todavía en el lila ese En verdad Ahí el tío No es malo ese Pero La había liado que flipas Era mi última casilla La había liado que flipas Allí al final GG Buena partida Dos dedos Dos dedos Gente Hexagonia otra vez Vamos Let's go Hombre la gasa me ha dado No No Me acaban de Gua si llego a tirar a este Madre mía Yo creo que con esto Que acabo de hacer He ganado ya Ah que sigue aquí este Vale vale ya está Literalmente creo que con esto He ganado la partida ya Muy vasto Todo lo que se ha quedado aquí Muy muy vasto Tío Hay un montón de azul Ahí abajo Que creo que no puede llegar Nadie también Para mí A ver Si Todo eso Todo eso azul de abajo Es mío Lo que pasa es que Debería Bueno no hace falta Voy a hacer el Voy a hacer un circuito Con esa casilla Que hay ahí sola Voy a aprovechar Esa casilla Para guiarme Para la siguiente capa O sea Yo ahora me tiro En esta casilla De aquí Ahora de aquí Aquí Ahora de aquí Aquí De aquí Aquí Y ya Pasamos aquí Tenemos a este señor Por aquí Todavía Vamos a pillar Estar dos Tenemos a este Y nos queda Otro más Aparte Vamos a Vamos a de esto A molestar Por aquí 3 de 3 Tercera victoria Tercera partida Jugada hoy GG Otra hexagonía Joder tío No hay que desaprovechar Estos momentos A ver Está el oso El oso del tutú En la partida Demasiada Me han tirado Ocho pisos Tío Me he conseguido Levantar No sé cómo ¿Puedo pasar allá? Sí Sí que puedo De locos Lo malo es que aquí Van súper lentos Tío Estos de aquí No hay nada azul Tú Mira la limpieza Vaya el lagazo Tú ¿Lo habéis visto? No sé si se ha notado En el directo Se ha notado El lagazo Ese Se ha parado Que flipa El PC Vale Creo que gano Sí Sé que gano Sí O GG 4 de 4 Jajaja Estoy volando Tú GG Buena partida Muy buena La final La final Más fácil Es salto Por el bug Esta final Si no te coge nadie Es fácil Porque ahora No acelera el palo O sea Va súper lento Siempre Va constante La velocidad Vale El búho F Se ha salvado Tú Está aplaudiendo Un búho Ese tío Muere Vale Me gusta Me gusta lo que veo Hostia Ha muerto Casi todos Tú Pero y esta locura Quién se va a pasar A ver Amigos Vale Creo que el búho Es amigo Entonces Entre nosotros Nos cogemos Búho Búho Somos amigos Nos saludamos Te saludo Vale Creo que los otros dos Están cogiendo a muerte Los otros dos están En una batalla Acampando Por la casilla Esa Ha muerto Uno ya ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Eh Creo que Me ha dado un infarto Vale Me está bailando Yo creo que es amigo Tiene que dar 30 segundos ¿No? Por ahí Ah, 10 segundos solo Vamos gente Se viene Primera Racha de 5 En la temporada 2 De Fall Guys Se viene Ha muerto Dios ¡Qué cerca Estaba que muriese! ¡Gi! ¡Let's go! Chat Racha de 5 Vamos allá Ok, vamos allá Esto por aquí Crispy 12 Gracias por el Prime Bienvenido Gracias Crispy F Nos vamos a quedar Todos en una Esta partida Va a ser complicada Sin coger La gente Nos quedamos Todos en una Pues nada Buena suerte A ver si cogen Si cogen o no cogen No parece que vayan a coger Vale Vale No viene No viene a coger ¿No? Me queda el interior Mejor ¡Uuuh! Está cerca esa De comérsela No se puede alejar Un poco más de mí Me da miedo Que esté tan cerca Se la comió ¡Gi! ¡Vamos! ¡Seis partidas Seis victorias ¡Tú! ¡Gi! ¡Es agonía! ¡Vamos! Chat Se viene Vamos Creo que puedo Quedarme con Todo esto No Sí Sí, sí Me queda con todo Pero bueno Somos siete Así que Va a ir muy lento Esto Igualmente Había uno arriba Todavía Hostia Esto para mí Se ha muerto Madre mía Me han dejado Todo esto Para mí Duro What the fuck Están troleando Esta partida Pero si tengo Todo esto Para mí Madre mía Están totalmente Locos Están troleando La capa de abajo Tengo toda entera También Oye ¿Qué les pasa? Están bien Y la azul De abajo También Ah no La azul No Hay uno Hay uno Madre mía Tengo 85 capas Para mí What the fuck Tío Tengo 225 capas Mías Encima Yo soy un enfermo Y mantengo aquí Las casillas Como si No veis un mañana Tío Tengo el timing Muy pillado Es de hexagonía Estoy muy mal De la cabeza Me queda uno solo Ahora aquí Ahora tengo todo esto Para mí Madre mía Tío Lo que me quedaba ¿Sabes? Madre mía Ale Dragon Gracias por el Prime Bienvenido Muchas gracias Ale Dragon Gracias por ver el video